La Plaza Arenas, un pasaporte al pasado. En algunos pasillos de la Plaza Arenas, parece que el tiempo se detuvo, no solo por el diseño de sus muros, que se conservan de la que fue la plaza de toros que funcionaba en el lugar hasta los años 50, sino por la cantidad de objetos que sorprende por la variedad de colores, los materiales y las texturas. Los objetos mantienen cierto orden, pese al desorden típico de un lugar de intercambio o reventa. Desde 1970, año en el que llegaron los comerciantes al lugar, la venta de objetos nuevos o usados se convirtió en la dinámica de este mercado que cuenta en la actualidad con 250 locales. Es fácil enamorarse de las cámaras fotográficas de rollo y de las máquinas de escribir de cinta. También sorprende con libros y revistas de ediciones de décadas pasadas que cuentan la historia que juntaban a familias enteras o recordar el tocadisco de los abuelos y sus acetatos con las canciones que animaban festejos. Aquí hay de todo y en grandes cantidades. Lo que un día se volvió obsoleto, para otros es un tesoro escondido que muestra la velocidad con la que el tiempo pasa y llegan los avances tecnológicos y al final solo queda la nostalgia. ¡Hey! ¿Qué pasa muchachas? Estamos acá en uno de los puntos más importantes de acá de la capital es que aquí en la Plaza Arenas es donde se detiene el tiempo. Aquí vamos a encontrar cosas que pues aún existen, cosas antiguas que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tal vez tenían y pues se encuentran en esta plaza. Así que amigos, les invitamos a conocer estos increíbles artículos que todavía hay acá pues las diferentes cosas y novedades que se encuentren aquí en la Plaza Arenas. Bienvenidos amigos. Y bien mis amigos, aquí estamos pues en uno de los locales de Plaza Arenas que aún se conservan pues algunas de las cosas que pues son tradicionales y que antiguamente pues eran en su momento, en su moda, hablamos de los 70, 60. Acá podemos observar una antigua, una antigua cámara de fotos, ¿eh? Ustedes se pueden dar aquí, una ricoch. Acá hay una filmadora también como ustedes pueden darse cuenta. Ahí va a ser ese enfoque, ¿no? Una Canon 514. Miren una antigua, antigua, antigua cámara, amigos míos, que pues la verdad es una joya tener. Acá hay una cámara un poco más pequeña, ¿eh? Como la que está acá, miren, vean. ¡Qué, qué! ¡Qué pequeña, eh! Pero me imagino que era eficaz, era como una cámara de esas súper pequeñas. Hablemos de una GoPro antigua, ¿sí? Como decir, el modelo de la GoPro ahora. Acá hay otra camarita también, miren, vean. Y todas tienen un flash, así todo súper chévere. La verdad, acá hay otra cámara. Es una Panasonic, ¿no? Es una forma esférica esto, la verdad, no. No sé si realmente sea una cámara, pero realmente es esto. Sí, y aquí hay pequeños recuerditos, así como cajas musicales, se podría decir, ¿eh? Esta es una engrampadora también antigua. Acá vemos una forma de... Donde se ponen los caballos, algo así, es algo de este. Donde se ponen los jinetes, donde montan los caballos. Encontrarán así como libros, jarrones antiguos. También hay así como muñequitos. Estos no son tan antiguos, obviamente. Pero miren estos de acá, ¿eh? Estos son como tipo, qué sé ya, sopletes, no sé. Algo así muy, pero muy, muy antiguo que se ve, ¿eh? Es una especie de campanero, de pimbre, no sé, ¿eh? Es el primer local que nos hemos encontrado. Acá, pues, por supuesto, una televisión antigüita también. Que todo lo que está acá, amigos míos. Todos los que ustedes pueden imaginar, se encuentra, pues, a la venta. Así que si usted quiere adquirir alguna de estas reliquias. Véngase acá, a Plaza Arenas. Aquí, pues, donde el tiempo se ha detenido. Prácticamente se puede decir así. Vamos a seguir conociendo un poquito más, ¿eh? Visitar este lugar, es como estar en otra época. Objetos que quizás nunca imaginaste conocer. Aquí se ofertan por módicos precios. ¡Suscríbete al canal! Y vamos, acá estamos ya entrando a una de mis papás, una de las calles que viene así, sino porque la plaza Arenas empezaría desde la calle Galápagos y Vargas, la Vargas y Galápagos, algo así. Acá podemos ver que hay así objetos de bronce todavía, un cocinador así. Hay cocinitas también, esto no es tan antiguo, vamos a encontrarlo en los puestos, todavía mantenga esa tradición antigua. Es una antigua cámara también, una filmadora que podemos ver acá, y hay discos aún así que venden, un discos en acetato, en display, en discos de carbón y todo eso, no sé, pues no hay nadie que me está atendiendo por acá. Y cassette todavía, antes usaba así el cassette, el cassette era un pequeño equipito así como esto, y que se abría y tenía así para rebobinar, ¿no? Por acá objetos de bronce, aún con cera todavía las planchitas así antiguas, ¿eh? ¿Sí ven? Aún tienen todavía las planchitas, ellas son las que se usaban a carbón, esas planchitas de ahí. Así que amigos míos, ¡guau! Y amigos, acá estamos, donde un viejo. No, 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 no. Ni, 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 ni. Y amigos, acá estamos donde Don Vinicio, este es un lugar muy único, hay una agüita especial que es de hierro hundido, donde el señor prepara un hierro, le mete caliente en el agua y supuestamente esa agua que tú te tomas tiene propiedades curativas para el corazón, para los nervios y pues En este momento estamos viendo como Don Vinicio está preparando esto, el hierro hundido, lo mete en el agua nada más, el agüito así no va, ya se hace el rojo, yo tengo ahorita acabo de poner unos aceros grandes que yo tengo, pongo la candela, eso se hace al rojo y eso luego va al agua, el agua obviamente comienza a hervir y eso les doy Ah, ya, ya, y qué propiedades tiene esa agüita Debe tener alguna propiedad, exactamente no sé qué es lo que tenga, pero debe tener alguna propiedad que eso le cura de los nervios Hay mucha gente que viene por esta agua, que es para los nervios, que es para el corazón, compran galones Yo antes vivía temblando para acostar los remaches, esto me tiene bien Aquí es el lugar de Plaza Arenas, es un lugar pues donde tú puedes encontrar muchas, muchas cosas como cosas antiguas precisamente que tú estás buscando Nos dicen que este lugar por muchos años tuvo fama de cachinería, pero que de a poco el estigma ha ido cambiando Esta cámara aquí, más sirve para adorno y ahí ya puede tomar, ¿no? 70 años, 80 años de antigüedad, ya, ahí tomó Zapatos nuevos, juguetes, herramientas, antigüedades, ropa de segunda mano y hasta remedios exóticos Hacen del mercado Arenas un lugar único en la capital